El jazz también es diversión a montones. En Jazzup creemos en el valor social y cultural de la música como elemento transformador del mundo. Nuestra forma de pensar es cantar, nuestra forma de hacer es tocar y hacer reír nuestra forma de cambiar el mundo. ¡Oh! ¡Y tú vas después! ¡Oh! 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 ¡Oh!